muy buenas a todos qué tal qué está pasando en el barcelona la verdad es que un movimiento que yo reconozco que me ha dejado muy sorprendido y es que mateo alemán va a dejar de ser director deportivo del club y le va a sustituir deco y diréis oye pero cómo te puede sorprender si lo de deco ya sabía si si lo de deco se sabía por supuesto no lo habíamos comentado muchas veces el posible conflicto que que hay con el tema de deco que hoy lo volveré a recordar pero es que mateo alemán que había dimitido el 2 de mayo que había anunciado que se iba el 2 de mayo que quería apostar por el aston villa porque ha fichado a monchi por otro lado días después creo que fue el 20 de mayo a mí me pilló desde luego en manchester a punto de ver el manchester city real madrid de infausto recuerdo resulta que que dijo que no que se echaba para atrás en su decisión de irse al barcelona que el barcelona el club más grande del mundo y que confiaba estar muchos años más se dijo que no le gustó birmingham cuando fue a verlo cosa que a mí me extrañó muchísimo porque hombre antes de decidir dejar el barça y cambiarlo por el aston villa lo mínimo es hacerte la idea de que vas a vivir en birmingham no y por lo tanto eso no puede ser un obstáculo después cuando ya tomó la decisión algo raro pasó en esos 18 días que hice hizo que mateo alemán se fuese y que y que volviese al barcelona y entre medias jordi kruip que era el director deportivo de repente también dimitirse del barcelona y con eso pareciese motivar la permanencia de mateo alemán fueron fueron cosas raras no fueron cosas raras que pasaron en el barcelona pero una vez que ya anuncia mateo alemán que se queda en el barcelona pues uno da por hecho que que efectivamente no que el proyecto es a varios años y no parece ser que ha sido el propio barcelona el que ha tomado la decisión de hacer buena la dimisión de mateo alemán el 2 de mayo y seguir con con deco en a mí me parece que esta inestabilidad pues no no debe ser positiva para ningún club tampoco para el el barcelona el una persona de la ascendencia de mateo alemán que se vaya después se queda y después se vuelve a ir en el mismo verano no creo que sea positivo sobre todo una persona que oye que se ha ganado su crédito en las negociaciones que tiene una gran relación con con la liga y un gran conocimiento de bueno pues de la normativa de la liga que permite inscribir o no inscribir a a los sudolistas que hay que importante ha sido en este sentido el conocimiento de mateo alemán para que el barcelona haya podido hacer una serie de operaciones y en cualquiera de los casos de eco no hay que olvidar que es el rep es representante o ha sido representante hasta hace nada entre otros de rafiña que llegó al barcelona de la mano de deco recomendado entiendo que también por deco porque deco era asesor externo del barcelona pero al mismo tiempo cumplía la figura de de representante rafiña puede haber renunciado deco a su comisión como representante rafiña pues lo desconozco ahora la verdad es que lo desconozco porque porque bueno ha habido rumores de todo tipo pero en cualquier caso el conflicto interés estaba ahí no en la misma persona que asesoraba la porta en los fichajes que tenía que hacer era la que de alguna manera traía un jugador al barcelona como rafiña no un jugador representado por él en cualquiera de los casos bueno ya veremos cómo lo hace deco cómo se mueve en el mercado no ya sabemos que en el tema de guiller no no consiguió su objetivo se lo llevó finalmente el jugador tuco el real madrid pero pero bueno parece una persona de mucha confianza de la porta también de jorge méndez y al final da la sensación de que el barcelona se va haciendo más pequeñito en cuanto a la toma de decisiones no en cuanto a que todo gira en torno a la porta y en y en sus relaciones no en sus relaciones con diferentes representantes como pin y zabi como como jorge méndez por ejemplo que están muy próximos al club también deco que hará su director deportivo y como de alguna forma otros profesionales como bueno pues reverter en su momento ahora mateo alemán u otros pues van desapareciendo no van desapareciendo de la escena poco a poco y de alguna forma pues bueno dejan de dejan de influir en el futuro del barcelona esto evidentemente el tiempo dirá si es positivo o es negativo si la evolución del barcelona es positiva si la situación económica mejora si consigue títulos evidentemente pues será positivo no pero si el barcelona sigue en una mala deriva económica y deportivamente se va empobreciendo pues lógicamente muchos echarán la vista atrás de los profesionales que salieron y como también jordi cruy que se me olvidaba mencionarlo y los que llegaron que eran mucho más próximos a la porta a mí que la porta se rodee de su gente de confianza me parece algo lógico no me parece algo normal pero todo tiene un límite en esta vida si tú sólo te rodeas de los muy cercanos de los que tienes mucha confianza de los que tienes incluso pues has tenido en el pasado relaciones comerciales a lo mejor estas personas no son capaces de contradecirte en ciertos momentos o de hacerte ver que no estás yendo por el camino correcto si te rodeas de profesionales que son independientes con los que a lo mejor no has tenido tanta vinculación pues y son buenos profesionales pues es posible que tengas ese contraste que suele resultar positivo la verdad es que no lo sé no sé cómo va a ir esto en el barcelona sí que sé que todo esto me suena muy raro evidentemente suena tremendamente extraño que que de repente mateo alemán salga de la escena cuando era alguien tan ponderado no por el barcelonismo y por el club no y era tan era un disgusto tan grande su marcha el 2 de mayo pues ahora cuesta entender por qué es el propio barcelona el que el que toma la decisión al menos eso es lo que se está reportando no que es el barcelona el que toma la decisión y que no es una cuestión de mateo alemán a lo mejor en las próximas horas sabemos cosas diferentes y resulta que y resulta que es diferente no bueno pues la realidad que tenemos que contar que los barcelonistas al final tampoco yo comento este tema porque me resulta interesante porque me resulta sorprendente que en un club como el barcelona pueda haber tantos movimientos pueda haber tantas entradas y salidas tanto trasiego no creo que creo que es algo digno de comentar al final es el máximo rival del Real Madrid y bueno pues también conviene estar atento a este tipo de cosas pero será el barcelonismo el que bueno tenga que decidir si es buena o no buena la salida de mateo alemán aparentemente decidida por por su club insisto todos esos elogios que había con mateo alemán a partir de ahora bueno pues hay que ver si se tornan en justificaciones de su salida o realmente hay bueno pues hay una oposición no hacia esta decisión que ha tomado ha tomado la puerta no desconozco por dónde tirarán el asunto pero desde luego que a mí sorprendente me ha parecido un rato no y en cuanto a deco pues a ver cómo a ver cómo lo hace insisto es una persona que lleva años siendo representante de futbolistas no sé si si de alguna manera él se ha ido preparando también para esta función que es una función muy diferente a la de representar futbolistas tienes que tener en cuenta todo el club en la cabeza tienes que coordinar el trabajo de cantera con el trabajo del primer equipo tienes que conocer a muchos muchos futbolistas a muchos agentes tienes que moverte muy bien en el mercado tienes que conocer la normativa de la liga tienes que atender a temas económicos que son muy importantes a la hora de tomar decisiones y más en un club como el barcelona y con la situación que tiene bueno ya veremos el tiempo el tiempo dictará si realmente está preparado como lo estaba mateo alemán para esta función o no pero en cualquier caso las decisiones que se toman de este tipo siempre entrañan un riesgo no más cuando vienes de ganar un título de liga que de alguna manera le ha traído mucha tranquilidad institucional del barcelona y más cuando mateo alemán parecía una persona tremendamente cercana a xavi o en la que xavi tenía mucha confianza y que no quería perder bueno pues a esta persona dentro del club así que muchas muchas cosas que bueno que pueden generar otros movimientos ya lo veremos y sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartirlo y suscribiros al canal los que no estéis un fuerte abrazo